Música 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 Destrucción, destrucción Destruido, volar en su valor Destruido, me da miedo en su corazón Destruido, me da miedo en su valor Destruido, me da miedo en su corazón 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 5 besos, 4 canciones, se oye bien y si te sale de reposo, me lo devuelve, pero está bien ¿Y qué se llama? ¿Semperando de rock? ¿Cómo? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? ¡Joder! 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 ¡Hidratación! ¡Joder! ¡Joder! ¡Satanás! ¡Oh! ¡Sataná! ¡Oh! ¡Sataná! ¡Oh! ¡Sataná! ¡Oh! ¡Joder! ¡Venga una de las! ¡Ale! ¡Ey! 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 Coño, se siente eso del lumón aquí. Gracias, gracias a tu río de pepino, muñeca. Esta pasa al mismo a ustedes que vinieron, cabrón. No se vayan si el cabrón se tiene las direcciones, no se vayan. ¿Dónde estás ahí? Mira, ¿dónde estás ahí en la lluvia? ¡Polsa también! ¡Dejojo, dejojo! ¡El de Choncaba! ¡Viene el de Choncaba, tómenlo ahí! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Gilbert está aquí también! ¡Un aplauso vivo a nuestros banderitos. ¡No se vayan a los canales. ¡Que se van a poder dar un salón a los glices! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!